Se luce al lado de su novio español en boda bailando sin parar, más enamorada que nunca. Alondra García Miró se encuentra en una de las etapas más bonitas de su vida, pues ella ha vuelto a encontrar el amor en este empresario español y las cámaras de Instarándula la captaron en una boda aquí en Lima, donde ella estuvo acompañada de su misterioso galán. En las imágenes se puede ver cómo Alito se divierte y se luce sumamente feliz e incluso no deja de bailar con su actual novio. Pablo Guerrero se luce como Sugar Daddy y le compra costosos lentes a Ana Paula Consorte y muestra cómo pasa tiempo con su hijo. Pablo Guerrero, el capitán de la selección peruana, quien está próximo a cumplir 40 años, se muestra muy pegado a la brasilera Ana Paula Consorte, la madre de su hijo. En esta oportunidad, Ana Paula Consorte mostró que en sus días por nuestra capital hizo una compra de miles de dólares, pues se compró unos lentes de marca Louis Vuitton y por supuesto auspiciado por Paolo Guerrero e incluso posaron juntos para presumir costosos lentes. Asimismo, la garota mostró cómo Paolo Guerrero pasa el tiempo con su pequeño hijo Paolo André. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.